Hola, aquí tengo este precioso vestido, está tejido con dos colores, es talla dos, dos y medio. Tiene esta orilla que hace un holán para separar la falda de la blusa con esta pequeña flor. Al final de la falda tiene una orilla con el segundo color de la última vuelta de abanico. Aquí tengo el vestido en forma completa de la blusa hasta la falda. Tiene el punto de abanico, son 20 abanicos en forma circular, desde el inicio de la falda hasta la última vuelta. Usted lo puede tejer en un solo color, le puede colocar cualquier adorno en el cuello. Aquí tenemos la falda, aquí lo tenemos por la parte de la espalda, desde la falda hasta los botones. Para este vestido se necesitan 120 gramos de hilo. Para tejer este vestido voy a usar estos dos colores para combinarlos, es hilo cristal. El gancho que voy a usar es la letra B, que son 2.25 milímetros. Aquí tengo 102 cadenas para empezar en el cuello. Esta cadena de base es múltiplo de 15. A esta misma cantidad le aumenta o le disminuye de 15 en 15 para que tenga el tamaño del cuello, según la talla que vaya a tejer y también el hilo que vaya a usar. Empiezo la primera vuelta, paso 4 cadenas y en la siguiente tejo un punto alto. 1, 2, 3 y 4. Y aquí empezamos a repetir, desde este espacio, 2 puntos altos en un solo espacio. Y 2, 1 en cada espacio. 1, 2, 1 y 2. Empezamos de nuevo a repetir, 2 en un solo espacio. Y los siguientes 2 en cada espacio. Así vamos a continuar. Hasta que tengamos al final de la vuelta, 4 cadenas al final. Aquí tenemos el último aumento y 2 puntos altos, 1 en cada espacio. Y tejo los 4 puntos altos, 1 en cada espacio. 1, 1, 2, 3 y el último. Y ahí terminamos la primera vuelta y tenemos 30 aumentos en total en la primera vuelta. Empezamos la segunda vuelta, 3 cadenas. 2 puntos altos, 1 en cada espacio. En el inicio de cada vuelta y al final de cada vuelta vamos a tener 3 puntos altos. 1 cadena, paso 1 espacio y 1 punto alto. 1 cadena, paso 1 espacio y 1 punto alto. Así vamos a terminar la vuelta 2. Al final tejemos los últimos 3 puntos altos. Aquí termino la vuelta 2 con 3 puntos altos. Y empiezo igual la vuelta 3 con 3 cadenas. 2 puntos altos, 5 cadenas. Aquí tengo las 5 cadenas. Paso 2 puntos altos y en el tercer punto alto, 1 punto alto. En el espacio de cadena, 1 punto alto. 2 cadenas. En el mismo espacio, 1 punto alto. Y en el siguiente punto alto, 1 punto alto. Ahí tenemos un grupo de 4 separado con 2 cadenas. 7 cadenas. Paso 1, 2, 3 espacios de punto alto y en el siguiente tejo el grupo de 4. 2 cadenas. Ahí tenemos el grupo de 4. Así vamos a repetir 7 cadenas. Pasamos 3 puntos altos y el grupo de 4. En la vuelta 3. Voy a terminar la vuelta 3. 5 cadenas. Y los 3 puntos altos. Y empiezo la vuelta 4 con los 3 puntos altos. Ahí termine la 3 y empecé la 4. Paso 1, 4 cadenas. 2 puntos altos. 1 en cada espacio. 1 en cada espacio. 1 en el espacio de cadena. 2 cadenas. Y 1 en el mismo espacio de cadena. Y los siguientes 2 en los puntos altos. Ahí tenemos un grupo de 6 puntos altos. Voy a continuar con 6 cadenas. Y el grupo de 6 puntos altos. Igual que el que tejimos en este espacio. Seguido de 6 cadenas. Y así terminamos la vuelta 4. La vuelta 4 la termino con 4 cadenas. Y los 3 puntos altos. Empecé la vuelta 5 con 3 puntos altos. 4 cadenas. Y tejo los 3 puntos altos. 1 punto alto en el espacio de cadena. 2 cadenas. En el mismo espacio 1 punto alto. Y termino con los 3 puntos altos. Aquí vamos a tener. 8 puntos altos. 5 cadenas. Y empezamos a tejer el grupo de 8. Separado de 5 cadenas. En la vuelta 5. La vuelta 5 está terminada con 4 cadenas. Y los 3 puntos altos. Aquí tenemos. 5 cadenas en cada espacio. De cadena. La vuelta 6 empezamos con los 3 puntos altos. 3 cadenas. Después de los 3 puntos altos. 4 puntos altos. 1 en cada espacio. Aquí tengo el cuarto. En el espacio de cadena. En el espacio de cadena. 1 punto alto. 2 cadenas. Y 1 punto alto. Y termino con los 4 puntos altos. Aquí tenemos un grupo de 10 puntos altos. 4 cadenas. Y el grupo de 10 puntos altos. Y así vamos a continuar en la vuelta 6. El grupo de 10 puntos altos y 4 cadenas. Y terminamos con 3 cadenas al final y los 3 puntos altos en la vuelta 6. Ahí está terminada la vuelta 6. Las 3 cadenas y los 3 puntos altos. La vuelta 7. Los 3 puntos altos. 2 cadenas. 5 puntos altos. 1 en cada espacio. Aquí tengo el último. En el espacio de cadena. 1 punto alto. 2 cadenas. Y 1 punto alto en el mismo espacio. Y los 5 puntos altos. Ahí tenemos un grupo de 12 puntos altos. 3 cadenas. Y continuamos con el grupo de 12 puntos altos separado de 3 cadenas en la vuelta 7. La vuelta 7. Tengo el último grupo de 12 puntos altos. 2 cadenas. Y los 3 puntos altos. La vuelta 8. 3 puntos altos. 1 cadena. Los 6 puntos altos. 1 en cada espacio. Aquí tengo los 6 puntos altos. El siguiente en el espacio de cadena. 2 cadenas. En el mismo espacio el punto alto. Y continuamos con los 6 puntos altos. 14 puntos altos. 2 cadenas. Y continuamos con el grupo de 14 puntos altos. Enseguida doy 2 cadenas. Así vamos a continuar para terminar la vuelta 8 con 1 cadena y los 3 puntos altos al final. La vuelta 8 está terminada con 1 cadena y los 3 puntos altos. Tengo el cuello con 8 vueltas. Voy a tejer la siguiente vuelta. La vuelta 9 con 4 cadenas. Los puntos altos van a ser de 2 lazadas. En este espacio de cadena voy a tejer 2 puntos altos. Y en los siguientes puntos altos vamos a tejer en cada espacio hasta llegar al espacio de cadena. Aquí nos falta uno más. En el espacio de cadena tejemos 3. Y los siguientes puntos, uno en cada espacio. Tenemos 17 puntos altos en este espacio de puntos altos. No estoy contando 5 que tenemos para iniciar la vuelta. Así como tejimos este espacio, vamos a tejer los siguientes. Y en los espacios de 2 cadenas vamos a tejer 3 puntos altos. Ahí tenemos la forma de repetir desde este espacio hasta terminar con los 5 puntos altos al final de la vuelta 9. Ok, ahí está terminada la vuelta 9. Tengo los 2 puntos altos en el espacio de una cadena. Le doy vuelta al tejido y deslizo. 1, 2, 3, 4, y 5. Aquí vamos a empezar a tejer sobre los puntos altos para tejer la orilla del cuello. En el punto alto, en el 5, por debajo voy a deslizarlo y empezamos a tejer 3 cadenas y los puntos altos de una lazada voy a tejer 5 en el punto alto. Tengo 3, 4, y 5. Las 3 cadenas son 6 en total. Paso un punto alto y en el siguiente giro un poco el tejido y empiezo a tejer sobre el punto alto los 6 puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, y 6. De nuevo giro el tejido, pasamos un punto alto y en el siguiente los 6 puntos altos. Paso un punto alto y en el siguiente los 6 puntos altos. Y así vamos a tejer esta vuelta pasando un punto alto para ir tejiendo sobre el siguiente punto alto los 6 puntos altos. Hasta el final vamos a dejar de tejer los 4 puntos altos igual como empezamos esta vuelta. Aquí tengo el cuello terminado, aquí tejí los últimos 6 puntos altos y dejo de tejer los 4 al final de la vuelta, igual como empezamos la última vuelta. Aquí tenemos que cortar el hilo, le voy a dejar espacio suficiente y ahí está terminado el cuello. Estos puntos que tenemos de inicio y de terminación de cada vuelta van a ir con los botones. Aquí tengo marcadas ya las mangas, esta es la parte de la espalda, 2, y mitad y mitad. Igual también en las mangas y en la parte del frente. Este lado es el lado derecho de la espalda, voy a tomar el punto, el tercer punto alto, aquí anudo el hilo y empiezo a tejer en los 2 puntos donde coloque el hilo. Una cadena y medio punto en el mismo espacio, 3 cadenas, el tercer punto alto y el último punto en la cuarta cadena, porque tenemos 4 cadenas en el punto de abajo. Ahí tengo el lazo de 3 cadenas, vamos a continuar, aquí ya están unidas los 3 puntos altos y los 3 puntos altos de la parte del ojal. Tengo las 3 cadenas, paso un espacio de punto alto y así vamos a continuar con los espacios de 3 cadenas y pasamos un punto y medio punto. Vamos a continuar con las 3 cadenas pasando un espacio, medio punto. Esta es la primer vuelta para separar las mangas. Aquí estoy en la primera marca de la manga, paso 2 espacios, no puedo pasar uno porque donde está la marca ya es el siguiente. Así de que solamente en este espacio, en la marquita, coloco el gancho, paso el espacio de la manga y tomo la siguiente marca. Tomo el lazo del hilo y tejo el medio punto. Y seguimos con las 3 cadenas pasando un espacio en el siguiente medio punto. 3 cadenas, paso un espacio y medio punto. Vamos a llegar hasta la siguiente marca de la manga. Estoy en la segunda marca de la manga. Aquí si tenemos un espacio. Coloco el gancho en la marca y tomo el siguiente espacio de la marca. Tomo el lazo y tejo el medio punto. Y vamos a terminar la vuelta. Con 3 cadenas pasando un espacio con medio punto. Aquí termino la primera vuelta. Debemos de tener 30 lacitos de 3 cadenas al frente y 30 lazos en la parte de la espalda. En total debemos de tener 60 lacitos. Por alguna razón puede que tenga puntos de más. Yo pasé un espacio de 2 puntos. Aparte de este que tejí en la boca manga. Ahí tengo estos 2. Si a usted le sobran puntos. Pase espacio de 2 puntos. Para que tenga los 30 en la espalda. Y 30 en la parte del frente de la faldita. Estas indicaciones que les voy a dar enseguida. Son para las que van a tejer el vestido más grande o más pequeño. Si le aumentaron de 15 en 15 o le disminuyeron. Vamos a tener en cuenta que cada 3 lacitos de 3 cadenas es un abanico. Aquí tenemos 60 lacitos. Si los dividimos entre 3 lacitos. Los 60 que tenemos nos van a dar 20 grupos de abanicos. Así es de que usted la cantidad que tenga de lacitos los va a dividir entre 3. Para tener la cantidad exacta de lacitos. Para que le den la cantidad de abanicos que va a tener. Teniendo los 60 puntos. Vamos a empezar la vuelta 2. Deslizó el punto por debajo de la cadena. Y empezamos. 3 cadenas. 4 puntos altos. Tengo 1. 2. 3. Y 4. Con las 3 cadenas tenemos 5 puntos altos. En el primer espacio de cadena. Medio punto. 3 cadenas. Y medio punto. Empezamos. En el siguiente espacio de cadena. A tejer los 5 puntos altos. Aquí tengo los 5 puntos altos. Medio punto. 3 cadenas. Medio punto. Y el siguiente espacio. Repetimos los 5 puntos altos. Así tejemos la vuelta 2. Cierro la segunda vuelta. Tengo las 3 cadenas. Medio punto en el lazo de cadena. Y deslizo en la tercera cadena. Empezamos la vuelta 3. 4 cadenas. 1 punto alto. En cada espacio. Y 1 cadena. 1 punto alto. Y 1 cadena. 1 punto alto. Y 1 cadena. Este es el último. Ahí tenemos. 5 puntos altos. Separados de 1 cadena. Medio punto en el espacio de cadena. Y repetimos. Y repetimos. En cada punto alto. 1 punto alto. Y 1 cadena. Para tener. El mismo grupo de 5 puntos altos. Separados de 1 cadena. Ahí está el último. Medio punto. Y así continuamos. El siguiente abanico. De 5 puntos altos. Para terminar la vuelta 3. La vuelta 3. Aquí tengo el último grupo. De 5 puntos altos. Medio punto. Y en la tercera cadena. Deslizo. Y empezamos la vuelta 4. Deslizo hacia el espacio de cadena. 2 cadenas. 1 punto alto. 1 cadena. En el espacio de cadena. Tejo el primer punto alto sin cerrar. El segundo. Y ahí cierro los 2 puntos altos en un solo espacio. 1 cadena. 1 punto alto. Lo cierro con el siguiente punto. 1 cadena. En el siguiente espacio. 2 puntos altos. Lo cierro con un solo punto. Y ahí tenemos un grupo de 4. Tejemos 4 cadenas. Y repetimos el grupo de 4 en el siguiente abanico. Así continuamos la vuelta 4. Aquí tengo el último grupo de 4. Voy a cerrar la vuelta 4. 4 cadenas. Y deslizo arriba de los 2 puntos altos. Y empezamos la vuelta 5. Deslizo el siguiente punto de cadena. Y aquí empiezo. 1 cadena. 1 medio punto. 5 cadenas. Paso 2 grupos de punto alto. Y medio punto. 3 cadenas. Medio punto en el espacio de cadena. 3 cadenas. En el siguiente espacio de cadena. Medio punto. Y repetimos. 2, 3, 4, 5. Pasamos 2 espacios de medio punto. 2, 3 cadenas. Medio punto. 3 cadenas. Medio punto. 5 cadenas. Paso 2 grupos. Y medio punto. 3 cadenas. Y medio punto. Así tejemos estos grupos de cadena. En la vuelta 5. Ok. Cierro la vuelta 5. Tengo las 3 cadenas. Deslizo en el primer medio punto. Y aquí deslizo por debajo de la cadena. Y empiezo a tejer en este espacio. 3 cadenas. Y 6 puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5 y 6. Estamos en la vuelta 6. Y tengo en total 7 puntos altos contando la cadena. 3 cadenas. Medio punto en el espacio de cadena. 4 cadenas. Medio punto. 3 cadenas. En el espacio de 5 cadenas. Tejo los 7 puntos altos. Aquí tengo los 7 puntos altos. Vamos a seguir con los espacios de cadena. 3 cadenas. Medio punto. 4 cadenas. Medio punto. Y 3 cadenas. Y empezamos el abanico de 7 puntos altos. Y así continuamos para terminar la vuelta 6. Voy a terminar la vuelta 6. Tengo las 4 cadenas. 3 cadenas. Deslizo en la 3ª cadena. Y ahí está terminada la vuelta 6. Vamos a empezar la 7 con 4 cadenas. En cada espacio de punto alto vamos a tejer un punto alto separado de una cadena. Así terminamos el abanico con los mismos 7 puntos altos separados de una cadena. Aquí tengo los 7 puntos altos. 3 cadenas. Medio punto en el espacio de 4 cadenas. 3 cadenas. Y tejemos el siguiente abanico con los 7 puntos altos separados de una cadena. Y así continuamos para terminar la vuelta 7. Voy a cerrar la vuelta 7. Tengo 3 cadenas. Deslizo en la 3ª cadena. Y deslizo por debajo del espacio de cadena. Y empezamos a tejer la vuelta 8. Con 2 cadenas. En el mismo espacio un punto alto. 1 cadena. Y en cada espacio de cadena tejemos 2 puntos altos. Los cierro en el mismo punto. 1 cadena. 2 puntos altos. Los cierro. Y 1 cadena. Así vamos a tejer en cada espacio de cadena. Los 2 puntos altos. Con 1 cadena. El último espacio. Ahí tenemos 6 grupos de 2 puntos altos. 4 cadenas. Y empezamos a tejer el abanico con el grupo de 2 puntos altos. Igual que este que tejimos anteriormente separados de 4 cadenas. La vuelta 8. Cierro la vuelta 8. Tengo las 4 cadenas. Deslizo arriba de los 2 puntos altos. Deslizo en el espacio de cadena. En los 2 puntos altos. Y en el siguiente espacio de cadena. Empiezo la vuelta 9 con 1 cadena. Medio punto. 5 cadenas. Paso 2 grupos de puntos altos. 4 cadenas. Medio punto. 4 cadenas. Paso 2 grupos. Medio punto. 5 cadenas. Tengo 3, 4, 5. Medio punto. 4 cadenas. Y medio punto. Así vamos a tejer el espacio de cada abanico. Con 4, 5 y 4 cadenas. En la vuelta 9. La vuelta 9 la voy a cerrar. Tengo las 4 cadenas. Deslizo en el primer medio punto. Empiezo la vuelta 10. Por debajo de la cadena. Deslizo. Y aquí empezamos a tejer el abanico. Con 3 cadenas. Y 6 puntos altos. Tengo 3, 4, 5, 6. Los 6 puntos altos. Y las 3 cadenas son 7 puntos altos. Que debe de llevar cada abanico. En esta vuelta. 4 cadenas. Medio punto. Y aquí empezamos con el siguiente espacio de cadena. 4 cadenas. Y los 7 puntos altos. Del siguiente abanico. Con 3 lazos de 4 cadenas cada uno. La vuelta 10. Aquí cerré la vuelta 10. En la tercera cadena. Después de las 4 cadenas. Empiezo la vuelta 11. 4 cadenas. 1 punto alto en cada espacio separados de 1 cadena. El último. Después de la cadena. 4 cadenas. Medio punto en el espacio de 4 cadenas. Aquí tenemos los 7 puntos altos separados de 1 cadena. 4 cadenas. Y repetimos el abanico con los 7 puntos altos separados de 1 cadena. En la vuelta 11. Ahí terminé la vuelta 11. Vamos a tejer la vuelta 12. Como la vuelta 8. La vamos a repetir. Por debajo de la cadena. Vamos a tejer los grupos de 4 puntos altos separados de 1 cadena. Los 2 puntos altos cerrados con un solo punto. Y 1 cadena. Ok. Ahí tenemos los 6 grupos de 2 puntos altos. 4 cadenas. Y continuamos. En el siguiente abanico. Para terminar la vuelta 12. Estamos repitiendo la vuelta 8. Ahí tengo la vuelta 12. Tengo las 4 cadenas. Deslizo arriba de los 2 puntos altos. Y vamos a empezar a repetir. De la vuelta 9. A la vuelta 12. La vuelta 9 es. La vuelta de cadenas. De la vuelta 9. A la vuelta 12. Hasta. Aquí estoy en la vuelta 16. Repitiendo la vuelta 12. Vamos a empezar a cambiar el espacio. De 4 cadenas. Lo vamos a cambiar a 5 cadenas. De nuevo. Repetimos los grupos de 2 puntos altos. Separados de 1 cadena. Y el espacio. En medio de cada abanico. Vamos a tejer 5 cadenas. 5 cadenas. En medio de cada abanico. Y así terminamos la vuelta 16. Ahí terminé la vuelta 16. Con los 6 grupos de 2 puntos altos. Voy a empezar la vuelta 17. Deslice los puntos. Hasta este espacio de cadena. Aquí cerré y hasta aquí deslice. Por debajo de la cadena. Tejo medio punto. 7 cadenas. Vamos a empezar a aumentar desde la vuelta 17. Medio punto. Paso 2 espacios. Paso 2 espacios. Paso 2 espacios. 5 cadenas. Medio punto. 5 cadenas. Paso 2 grupos de puntos altos. 7 cadenas. Medio punto. Paso 2. Y 5 cadenas. Y medio punto. Vamos a repetir los lazos de cadena. 5, 7 y 5. En la vuelta 17. Ok, aquí está la vuelta 17. Ya la deslice en el primer medio punto. Después de las 5 cadenas. 5 cadenas y 7 cadenas. Empezamos la 18. Por debajo de la cadena. Deslizo el punto. 3 cadenas. Y tejo 8 puntos altos. Vamos a tener un total de 9 puntos altos. Le estamos agregando 2 puntos altos al abanico. 9. Con las cadenas. 4 cadenas. Medio punto. En las 5 cadenas. 5 cadenas. Medio punto. En las 5 cadenas. De la vuelta anterior. 4 cadenas. Y empezamos a tejer el grupo de 9 puntos altos. Y repetimos los espacios de cadena. 4, 5 y 4. Con 9 puntos altos. La vuelta 18. Ok, voy a cerrar la vuelta 18. En la tercera cadena deslizo. Y empiezo la 19 con 4 cadenas. Y en cada punto alto tejemos 1 punto alto. Básicamente es lo mismo que las vueltas anteriores. Solamente que aquí estamos aumentando en las cadenas y los 2 puntos altos. Voy a terminar este espacio de 9 puntos altos separados de 1 cadena. Aquí tejo el último del abanico. Ahí tenemos los 9 puntos altos separados de 1 cadena. 5 cadenas. 5 cadenas. Y medio punto en el espacio de las 5 cadenas. 5 cadenas. Y tejemos el abanico de la misma forma que tejimos este primero. Con 5 cadenas y 5 cadenas. En la vuelta 19. Ahí termino la vuelta 19. Con los 9 puntos altos separados de 1 cadena. Y 5 cadenas y 5 cadenas. Voy a empezar la vuelta 20. Por debajo de la cadena deslizo. 2 cadenas. Para empezar el primer grupo de 2. 1 cadena de separación. En cada espacio de cadena vamos a continuar para tejer 2 puntos juntos con 1 cadena. Aquí tengo los 8 grupos de 2 puntos altos. 5 cadenas. Y continuamos en cada abanico para tejer los 8 grupos de 2 puntos altos. Separado de 5 cadenas. En la vuelta 20. Aquí le muestro el círculo de la falda hasta la vuelta 20. Vamos a continuar. Aquí ya la tengo cerrada la vuelta 20. Deslizo en el espacio de cadena. En los 2 puntos altos. Y en el siguiente espacio de cadena. Empiezo la vuelta 21. Empiezo la vuelta 21. Medio punto. 8 cadenas. Paso 4 espacios de 2 puntos altos. 5 cadenas. 5 cadenas. 5 cadenas. Medio punto en el espacio de 5 cadenas. 5 cadenas. Paso 2 grupos. Y de nuevo 8 cadenas. Paso 4 grupos. 5 cadenas. Y medio punto. Así vamos a seguir la vuelta 21. Con el aumento en este espacio de 8 cadenas. Aquí terminé la vuelta 21. Son los lazos de cadena. En la vuelta 21. Empezamos la vuelta 22. Deslizo un punto. Por debajo de la cadena deslizo el punto. 3 cadenas para el primer punto alto. Y tejo 8 puntos altos. Aquí no vamos a aumentar. Es como la vuelta 18. Voy a tejer los 8 puntos altos. Aquí tengo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y las 3 cadenas son 9 puntos altos. Que debemos de tener. En cada espacio de 8 cadenas. 4 cadenas. Medio punto. 5 cadenas. Medio punto. Y 4 cadenas. Y seguimos con los 9 puntos altos. Así vamos a continuar para tejer la vuelta 22. Terminé la vuelta 22. Que son los 9 puntos altos. 4, 5 y 4 cadenas. Empiezo la vuelta 23 con los 9 puntos altos separados de una cadena. 5 cadenas y 5 cadenas. Y terminamos en la tercera cadena. La vuelta 23. Terminé la vuelta 23. La vuelta anterior. Aquí la cierro en la tercera cadena. Y empiezo la 24 con 8 grupos de 2 puntos altos separados de una cadena. 5 cadenas de separación. Para el siguiente abanico repetir lo mismo. La vuelta 24. Aquí terminé la vuelta 24. Deslice. Arriba de los 2 puntos altos. Y ahí está terminada la vuelta 24. Son 4 vueltas para cada abanico. Aquí tengo la vuelta 21, 22, 23 y 24. Estas 4 vueltas se van a repetir para ya terminar lo largo de la falda. Ya no se va a aumentar más. Según la talla que vaya a tejer, usted va a aumentar. Usted va a seguir repitiendo estas 4 vueltas. Las últimas que tejimos. Y tome en cuenta que necesitamos 2 líneas de abanicos para darle lo largo a la falda. Hay que tomar en cuenta esas 8 vueltas al final para determinar lo largo. Voy a repetir de la 21 a la 24. Estoy en la última línea de abanicos. En la vuelta 35. Me falta una vuelta para terminar la última línea. Aquí necesito tejerla en forma diferente esta última vuelta. Voy a deslizar al espacio de cadena. Y empiezo con 2 cadenas para tejer el grupo de 2. 4 cadenas. Y así vamos a tejer cada grupo de 2 puntos altos con 4 cadenas y medio punto en la primera cadena. Vamos a terminar este abanico. 4 cadenas y medio punto en la primera cadena. Aquí está el abanico completo. 1 cadena. Medio punto doble en el espacio de medio punto. 4 cadenas. En este espacio del medio punto voy a deslizar. Y una cadena. Y así seguimos con cada abanico. Igual que tejimos el anterior. Y el medio punto doble con las 4 cadenas. Para que quede este espacio en toda la vuelta 36. Ok. Aquí está la vuelta 36. Ya tengo el último pico de 4 cadenas. 1 cadena. Y deslizo arriba de los 2 puntos altos. Y ahí está terminada la vuelta 36. Voy a cortar el hilo. Tenemos en este color 36 vueltas. Ok. Aquí se cortó el hilo. Anudo el segundo color pasando 2 grupos de 2 puntos altos por la parte de atrás. Aquí anudo el hilo. Y empiezo a tejer la primera vuelta de la última línea de abanicos. Después de esta primera cadena, tejo 9 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Paso 4 grupos de 2 puntos altos por la parte de atrás. Medio punto. 5 cadenas. Aquí tenemos medio punto doble. Y aquí tenemos medio punto. En este medio punto, por la parte de atrás, tejo el medio punto. 5 cadenas. Paso 2 grupos de puntos altos. Y de nuevo, los 9 puntos de cadena. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Paso 4 grupos. Medio punto. Y vamos a continuar con 5 cadenas. Ahí tengo las 5 cadenas. En el medio punto, por la parte de atrás, un medio punto. Así vamos a tejer en cada abanico. 5, 9 y 5. En esta primera vuelta. Aquí termino la primera vuelta. 9 cadenas. 5 y 5. Luego, deslizo en la primera cadena. Deslizo un espacio para empezar la segunda vuelta. Por debajo de la cadena, deslizo. Y 3 cadenas para el primer punto alto. Y tejo 10 puntos altos. Para tener un total de 11 puntos altos. Contando las 3 cadenas que tejimos. Tengo los 11 puntos altos contando las 3 cadenas. 4 cadenas. Medio punto en el espacio de 5 cadenas. 5 cadenas. Medio punto. 4 cadenas. Y empezamos a tejer el grupo de 11 puntos altos. Es lo mismo que las vueltas anteriores. Nada más que lo único que tenemos es los 11 puntos altos. Vamos a continuar con la segunda vuelta. Aquí cerré la vuelta 2. Vamos a continuar tejiendo la siguiente vuelta igual que las anteriores. 4 cadenas. El punto alto en cada espacio. Separados de una cadena. Los 11 puntos altos. Separados de una cadena. 5 cadenas. Medio punto en el espacio de 5 cadenas. 5 cadenas. Y los 11 puntos altos. Separados de una cadena. Y así terminamos la vuelta 3. Aquí terminé la vuelta 3. Con espacios de 5 y 5 cadenas. Y empecé la vuelta 4. Con 10 grupos de 2 puntos altos. Y 4 cadenas para formar el piquito. Lo único diferente es en medio de los 2 abanicos. Esta vuelta es igual a la 36. Voy a indicarles cómo vamos a tejer este espacio. Aquí tengo el abanico completo. Una cadena. Medio punto en el espacio de medio punto. 4 cadenas. Y deslizo en el medio punto. Y una cadena. Y así vamos a seguir en cada espacio de cadena para tejer en el abanico los 2 puntos altos. Con las 4 cadenas y medio punto en el primer espacio. Y así vamos a continuar para terminar la última vuelta. Aquí terminé la orilla. Aquí corté el hilo. Deslice en los 2 puntos altos. Y ahí ya tenemos la falda terminada. Aquí tejí 2 vueltas de medio punto. Yo empecé aquí. 1, 2. Y la última. Es el punto deslizado y la cadena. Y corto el hilo en este lado. Igual aquí vamos a tejer lo mismo. Empiezo aquí. Medio punto, medio punto. Y el punto deslizado y la cadena. Para terminar en este espacio. Y cortamos el hilo. Tiene que quedar adentro. Para que sea del mismo ancho que la parte de arriba. Aquí voy a tejer la orilla del cuello. Esto es solamente una muestra que les voy a dar. Ya cuando tenga tejido el mismo lado donde van a ir los botones. Voy a anudar el hilo para empezar la orilla. Porque aquí me faltan 3 vueltas todavía. Esto lo tengo que deshacer después. Empezamos con una cadena. Y deslizamos en el siguiente espacio. Una cadena y deslizamos. Solamente el lazo de la cadena de base. Estoy tomando un solo hilo. Para deslizar el punto y una cadena. Deslizo y una cadena. Esto lo vamos a tejer alrededor del cuello. Hasta llegar hasta esta última esquina. Y colocamos los botones. Y va a estar todo terminado. Cuando estemos tejiendo la orilla. Para alojar y los botones. Tenemos que ir tomando la parte de la orilla. Que tenemos aquí para que no quede suelto. Las 3 vueltas. Y aquí también igual. Este color es el de la falda cuando la empezamos a tejer. Aquí también las 3 vueltas. Deslizo el punto para ir tomando el hilo. Para que quede fijo en los dos lados. Aquí ya le coloqué los botones. Aquí tengo ya abrochados los botones. Aquí está el holand. Aquí es donde termina. Este es donde empieza. Está abajo y este está arriba. Aquí le muestro el vestido terminado. Le coloqué esta pequeña flor. Es algo muy sencillo. Usted le va a tejer cualquier adorno. Un moño. Como usted guste. Aquí ya lo tiene terminado. La parte de abajo de la falda. Ahí está. Está precioso. Espero que le guste. No se le olvide compartir el video. Dele like. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias.